Buen amigos los canarios, buen amigos los timbrados, hoy os voy a enseñar las frutas y verduras que administro yo a mis canarios, las propiedades y que efectos hacen los canarios, que eso es lo que quiero que resaltar, primero vemos que la tabla de las proteínas y todo, esto es lo que nos vamos a centrar en frutas y verduras, minerales y vitaminas, los minerales, calcio, fósforo, calcio es muy importante para la puesta de huevos de los canarios, el fósforo, el hierro, vitamina A, B, B1, B2 y C, que hace la naranja en nuestros canarios, pues es muy importante la función, yo primero se la ministro una vez a la semana, le echo una naranjita, un trozo de cáscara la parto por gas y se lo coloquio, pero la función que tiene es que refuerza el organismo contra infecciones, que refuerza, las infecciones que tiene refuerza nuestros canarios, el estómago, así que lo que lo hace es más inmune, no es que te quite, sino que lo inmune, además como ya mostré el vídeo, en el agua, en gotitas de agua, lo que te hace es que te limpia y te inmuniza el limón, como ácido, te lo limpia y le va para pegarse muy bien, y aquí normalmente yo se lo, le pongo aquí un gajito, aquí que está un grupo de tres, y aquí vemos la tabla, y lo que tenemos que administrárselo una vez por semana, ahí tenemos, y las canarias ahora irán picoteando, irán comiendo vitaminas y minerales principales, y le vienen muy bien, y no hace falta de echarle ni vitaminas, ni nada, vienen muy bien, así que hasta hoy.